Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a seguir un día más. Esta semana, ya lo he dicho, esta semana toca especial boda de Belén Esteban. Y todos los días describaremos algunos de los aspectos relacionados con el tercer enlace de la mal llamada princesa del pueblo. Y el que toca hoy es el que afecta directamente a la familia del novio, del ambulanciero, del señor Miguel. La familia está aterrada. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque ya Miguel entra a formar parte de manera oficial y por escrito del entorno de Belén Esteban. Y ya se sabe. Todo lo que se mueve alrededor de la princesa del pueblo acaba siendo noticia en Sálvame y programas derivados. Y hay quien dice que puede haber cosas bastante jugosas para sacar. Así que ya se están familiares. El señor Miguel se están blindando contra lo que va a empezar a ser el acoso mediático tanto al novio como a la propia familia. Ya se sabe que en Sálvame aprovechan cualquier tipo de materia. Estás con un famoso, pasas para ellos automáticamente a formar parte de su paisaje, a formar parte de su selva mediática. Que Dios, o quien sea, les coja confesados. Muy buenas tardes y que tengan ustedes una feliz tarde.